Hola que tal amigos de seres maravillosos, no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En Rumania, es una práctica común encadenar las patas delanteras de los caballos para evitar que vaguen y huyan. En este día en particular, sin embargo, el veterinario Ovidio Rosu intervino cuando encontró a un caballo salvaje desesperado, esperando que alguien lo ayudara. Imagínense que el pobre animal estaba sufriendo con las cadenas cavando, cada vez más profundo en su carne. Era insoportable para el voluntariado de la organización Four Paws de Rumania y bueno, para ayudarlo, este veterinario cedó al caballo y entonces comenzó su trabajo. Cortó estas cadenas. Cuando finalmente pudo liberarlo y ayudarlo a recuperarse de la sedación, el caballo mostró su gratitud de una manera que nadie habría sospechado jamás. Se acercó con cuidado a su salvador y le dio un delicado beso. Según Four Paws International, la yegua ha sido marcada para que pueda ser identificada en el futuro si alguna vez se vuelve a encadenar. Un portavoz de Four Paws declaró, si la encontramos nuevamente encadenada, tomaremos medidas para encontrar y denunciar al propietario, a las autoridades. También podemos tomar medidas para entrenar al dueño sobre la manera apropiada de tratar y de cuidar de los caballos, dependiendo de su buena voluntad de cooperar. Lamentablemente, prácticas como esta han estado en vigor durante muchos, muchos años en distintos países y no solo en Rumanía. Esperemos que nadie vuelva a utilizar este tipo de artefactos para atar a los animales. No solamente los caballos han sido víctimas de esta clase de heridas, sino que también muchos perros nos contarían muchas de estas historias en sus cuellos. Si te gustó el video, no olvides compartir, dar like y suscribirte a mis tres canales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.